Hola amigos de Telemundo Houston, les saluda Cindy Burbano haciéndole la invitación a que nos sintonice de lunes a viernes en punto de las 5 de la mañana en su noticiero Telemundo Houston, donde le tenemos por supuesto lo último en noticias, su pronóstico del tiempo para que empiece su día bien informado, seguido por Breves AM en punto de las 6.24. Los esperamos mañana, la invitación ya está hecha. ¡Gracias!